Sonia Marigüeya que ha regresado después de su etapa de embarazo y a su nena tiene 7 meses y está así cuerpazo para enseñarnos una rutina para el tercer trimestre de mujeres que están embarazadas así que Sonia, que maravilla poder hacer ejercicio en esta etapa siempre cuando el doctor nos permita Claro, en primer lugar, gracias por la invitación en segundo lugar, bueno en sí, te cuento que sí, tengo 7 meses de haber dado luz y tú sabes como el cuerpo tiene memoria amculada y yo soy experta en bajar de peso, subir rápidamente recuperé mi cuerpo Y eso es bueno, y estos ejercicios que nos vas a enseñar ¿Realmente es para todo tipo de mujeres embarazadas? Ya, el problema es que depende de lo que dice el doctor Si por el doctor dice, está todo bien los controles usted puede ya proceder a hacer la actividad física con un especializado en temas hasta incluso voy a dictar un seminario justo mañana, el sábado, este sábado voy a dictar, estoy haciendo lo que es seminario para este tipo de personas que a veces no tienen noción por ojo, el seminario es solamente para embarazos que están saludables Claro, es verdad O sea que no tienen riesgo Entonces estoy dictando seminarios a nivel de instructores a niveles de profesionales Especialistas Especialistas y además también mujeres embarazadas pueden ir Va a ser en Fenerador, los invito a todos allá Este sábado de 9 a 5 de la tarde Es un seminario extenso con profesionales del tema Excelente, entonces ya saben, mañana de 9 a 5 Pero esto pues es una prueba de lo que ustedes verán el día de mañana porque justamente nos ha traído una rutina para las mujeres que están embarazadas pero en su tercer trimestre Así que me imagino que será una rutina muy suavecita Ponga atención, yo Sonia la dejo entonces para que usted trabaje ¿Qué necesitamos para esto? Solamente el... Colchoneta y el bastón Y el bastón Y perdón Y balón El balón, perdón Ahora sí Para la tercera etapa del tercer trimestre Excelente Sonia, su rutina entonces Ok Vamos comenzando Tenemos que tener una colchoneta Para hacer esta etapa En la tercera etapa del embarazo Lo que yo recomiendo siempre es más el estiramiento y el ejercicio que tenga que tener como un fortalecimiento de lo que es la pelvis ¿No? Comenzamos Si tienen un balón Nos sentamos Vamos a tocar acá al nivel de las rodillas y vamos a hacer movimientos circulares Miren Movimientos circulares de un lado de derecha a la izquierda 10 de un lado, 10 del otro lado Y así sucesivamente para el otro lado ¿Qué consigo con esto? Consigo a la parte articular Porque en el tercer trimestre siempre las mujeres comienzan a lesionarse o a sentir molestia por el peso por la postura Entonces lo que nos van a conseguir con esto es aliviar esa parte lumbar Aliviar y a estirar a la vez ¿Ya? Lo mismo lo hacemos para adelante, atrás ¿Sí? Adelante, atrás Y hacemos pequeños como masajes de pelvis Miren No va a pasar nada Va a decir, uy, eso me va a pasar No No va a pasar nada porque estamos con este balón El balón está apto para sostener el peso del cuerpo y antes a la vez le va a ayudar a relajar Ya, segundo Ya hicimos lo que es en movimientos articulares en el balón Nos vamos ahora hacia el piso Al piso nos sentamos Y lo que vamos a hacer aquí en la parte del piso son lo que es a nivel de estiramiento Claro, como tenemos un peso lo que es la barriga vamos a hacer estiramiento con piernas separadas Entonces lo que va a hacer usted es totalmente extendido brazo va a hacer giros Miren Giros Giros al otro lado Lo que consigo es estirar la área lumbar lo que le expliqué al principio ¿No? Hacemos estiramiento para un lado Cambio a otro lado Acuérdese Acuérdese todo con control del doctor El doctor dice que usted está apta para hacer actividad física lo puede hacer hasta tercer trimestre Acuérdese que cada mes usted va llevando un control y justo como cada mes va llevando un control el doctor siempre vamos a hacer el chequeo monitorio de todo lo que es la estapa de embarazo y siempre usted pregunta doctor ¿Cómo estamos? ¿Se dice bien? Usted tiene que hablar de la actividad física que está haciendo Hacemos un poquito adelante sin bajar totalmente porque obvio tenemos la barriga ya de lo que es 38, 35 semanas la hacemos para adelante ¿Sí? Lo que hacemos es juntar piernas nos miramos ponemos ahí observe separamos piernas totalmente estiramos brazos no recomiendo que haga totalmente hacia atrás como debe ser el ejercicio por la postura por la barriga que está acá adelante solo van a hacer este ejercicio así estirando lo que es la área lumbar ¿Sí ven? nos quedamos ahí ¿Ya? vuelta nos volvemos a sentar entonces aquí nos ponemos de frente vamos a hacer en forma de mariposa ahí yo estoy imaginando que tengo la barriga porque antes como yo iba a pasar la etapa de embarazo también entonces de ahí como estamos solo va a hacer pequeños rebotes ahí observe pequeños rebotes ¿Ya? pequeños rebotes y vamos a aprender a la vez a inhalar y exhalar pequeños rebotes termina ahí ¿Sí ven? y por último vamos a extender totalmente las piernas y lo que vamos a hacer son pequeños rebotes ahí observe pequeños rebotes ¿Qué consigo ahí? relajar mis piernas porque también el sobrepeso del embarazo lo que saben es salir calambres todo eso lo que consigo es relajar a nivel de todo lo que es la parte inferior del cuerpo ¿Sí? entonces me despido esto es vida en forma y damos paso a veros y a la nena